Bien, muy buenas tardes. Antes que cualquier cosa le vamos a dar gracias al creador porque nos permitió esta tarde bonita, en un clima inestable que está instalado en nuestra geografía, pero hoy día pudimos venir a hacer algo que nos gusta muchísimo, que es jugar. ¿No es cierto? Vamos a explicarle algo a ustedes, a los niños. Nosotros no tuvimos un campeonato regular porque los grandes de repente nos portamos mal. Y a causa de los comportamientos nuestros, los niños pagan el pato, las mamás no los quieren llevar, los papás se ponen nerviosos, pero hoy día quisimos hacer una fiesta donde ustedes eran los protagonistas, donde no hay partidos de grandes, solamente partidos de niños. A veces los grandes sentimos que hay cosas que están bien y que están mal, y nosotros podemos hacer cosas bien y cosas mal, porque somos sujetos a errores. Pero si hay algo de lo que sí estamos seguros, es que cuando brindamos la posibilidad de que los niños jueguen, estamos haciendo algo bien. Y eso nos llena de alegría. Entonces, acá hay trofeos, y con eso estamos en las situaciones, aquí están las dos. Que son para ustedes, porque durante todo el año, durante todo el año, estuvieron participando. Esta otra semana empieza otro campeonato, y ya también hay trofeos para ustedes. Les voy a pedir al representante de los infantiles de O'Higgins, que se acerque un poquitito, y al representante de Unión Católica de los Infantiles, que se acerque un poquitito. Y vamos a hacer fuerte la pausa para ellos. Porque ellos se ponen en el ojo, en el papá que nos ponen al hijo, pasan rabia porque no llegan los chiquillos, pero sin embargo, le ponen, creen en ustedes, y las personas que creen en los niños son buenas personas. Con defectos como todos, pero buenas personas. Porque creer en los niños es creer en la historia de la humanidad. Así que le entregamos a ellos sus respectivos trofeos, que están aquí, preciosos, idénticos, porque nosotros no queremos establecer diferencias entre ustedes. Queremos establecer la oportunidad de jugar y de salir adelante, de salir de las casas, de salir del encierro, de salir de la tecnología que de repente nos pone muy egoístas. Y salir a compartir, a pelucear, a llenarnos de tierra y a divertirnos. Muchas felicidades para ambas instituciones. ¡Hurra! 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 ¡Ven a ir los guinentes recta! ¡Fuera, fuan, fuan, fuan! ¡Fuan, fuan, fuan, fuan!